Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ay, Ale, no quiero ir a clases, tengo muchos No, morita, levántate, levántate A ver, morita, te explico las razones por qué tenemos que ir a clases A ver, explícame, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿por qué tenemos...? Ya dimos los exámenes, ya aprobamos No, porque tenemos que ser millonarios, comprar muchos carros, muchos Lamborghinos Pero mi mamá ya es millonaria Ala, ¿tu mamá es millonaria? Sí ¿Y entonces por qué tú vistas tan pobre? No, mi ropa tiene más clases que la tuya La tuya es una tontería copia No, 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 ¿cómo copia de quién? Claro que sí, mira tu sombrero ahí de viejo y tu ropa ahí toda sucia Y tu pantalón tiene color de popó Ala, pues tu ropa tiene color de sangre Pues si soy roja, ¿qué esperas? ¡Ey! ¿Por qué me pegas? No, pero es que no quieren a Clash Además, hoy día, hoy día Timo dice que ya volvió de viaje Y la verdad es que yo no quiero entrar a clases con ese tonto Ala, ya no te gusta Timo Entonces, toma, aprovecha el bug No, tú tampoco ¿Qué? Es que ahorita Nick me parece muy guapo ¡Ey, Ale! ¡Tutú! ¡Wow! ¡Uf! Me dio mucha risa eso, uf, increíble Bueno, pues para que te calmes, toma pollito, toma Que no, que estoy cansada de estos pollos que aparecen en todos lados ya Escúchame Mira, hoy día va a volver Timo Y la verdad es que no quiero que haya pelea con Nick Porque sé que se va a pelear con él Siempre pasa algo así Él sí se pelea con los chicos que me gustan de mí Pero luego él se anda besando con otras No creo la verdad Éh, pues a ver, ah, pues be, te estoy más redito ¡Eh! No es cierto No, ya Vamos a clase, ¿sabes qué? Vamos a clase Ala Esta de la, de, del colegio está dando, dando sonidos muy reales Muy, muy reales Ala Sí, 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 son soniditos ahí Sí, es muy real Vamos, vamos, vamos a clase ¡Hola, profesor! ¡Hola, estudiantes! ¿Cómo estás? ¡Oye, hola, Nii! ¿Cómo estás? Hola, Morita, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Ah, muy bien, la verdad te extrañé Este fin de semana Fue... ¿Qué haces hablando con él? O sea, apenas entres y ya... Pues sí, pues sí, porque... Mira su carita toda... ¡Ay, qué lindo estás! ¡Oye, Niki, te veo! ¡Ay, estudiantes! No entiendo qué es... ¿Qué pasa, profe? ¡Hola! ¿Qué pasó, Niki? No sé qué iba a decir, profesor No sé Tengo que decir que... Que la noche es oscura Y el día es brillante No me importa, profesor, ¿qué es ahí? Toma, corta, toma más una corta ¡Ey! ¡Ah, eso no lo dije yo! Mira, tengo un cuchillo de Halloween Lo voy a usar en tu contra Morita, Morita, no, 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 Morita, cálmate ¿Qué? Ya... Oye, Niki... No, Morita, no hagas eso Oye, Niki... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Ah, no, 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 no te va a gustar conocerlo Escúchame, Niki Es... Es nuestro mejor amigo de Ale y mío Pero... A veces se comporta muy tonto Así que si te dice algo Tú solamente ignóralo Y no le hagas caso ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, Tira! ¡Hola, Morita! ¡Llega, Ale! ¡Por fin llegó! ¡Llegaste! ¡Hola, B! ¿Quién es este? Este es Nick ¡Hola! ¡Eh, yo soy Nick! ¿Él es Nick? ¿Nik qué? ¡Nik! ¿Cómo? ¿Cuál es su Nick? ¿Cuál es su Nick? No, Nick, se llama Nick de Nicolás ¿Cuál es? De Nicolás De Nicolás ¡Ah, Nicolás! ¡Ah, su Nick! ¡Nik! ¡Nik! ¡Ah, que Nick viene de Nicolás! ¡Ah, pensé que eras un Nick! No seas tonto Oye, Nick Esos chistes son como malos, ¿no? Sí, ya sé Tú dices chistes muy bonitos De hecho, como tú ¿Ah, o sea que no se lo hiciste? No sé Pero ¿por qué estás mirando Ale Cuando te lo estoy hablando a ti, Nick? Por favor, tengo un poco de... ¿Por qué estás... ¿Por qué estás... Ah, bueno, ya me voy ¡Profesor, de su clase! ¿Por qué? Yo le parezco... ¡Espérate! ¡Oigan! ¿Qué? Yo no entiendo nada Esperen, voy a hablar con Diosito Esperen, voy a hablar con... ¡Oye, Diosito! ¡Hala! ¿Qué está pasando? Hola ¿Me has llamado? ¡Hala! 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 ¿Por qué? Espero que esto no sea cierto Estate tranquilo Solo te están cambiando ¡Oh! ¡Tan, tan, tan! ¡Ja, ja, ja! ¡Estáte! ¡Estáte ya, papi! ¡Sinco, apenas dos semanas! No, pues... Oye, ¿qué es que sí? Pues él siempre no ves que hace videos De que me beso con esta Y esta, y esta, y la otra Y la otra No, todos sus canales De puro besos ¡Ay! 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 ¡Hablo! ¡Hola! ¿Quién eres tú? Él es Nick ¡Hola, Nick! Nick, te presento a Timo Timo, te presento a... Pero, ¿quién? Oiga, ¿usted? ¿De dónde es? Nick, ¿de dónde eres? Soy de... Transilmania ¡Ah! ¡Madre mía! Se le nota por el lindo ¡Qué bueno! Sí, además se le nota también por el color Mira, está... Siempre está pálido Pero está guapo siempre Muy bonito ¡Ay! Sí, un guapo ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Quién es más guapo? ¿Elo yo? ¡Natu, Natu, Natu, Natu! ¡Natu, Natu! ¡Ay! ¿Y yo dónde quedo entonces? Yo soy más guapo que estos dos ¡Tú quedas de tercero! ¡Tú quedas de cuarto! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mentira, Diosito! ¡Hala! ¡Rompieron esto! ¡Ahora arreglalo! ¡Ahora arreglalo! ¡Ahora arreglalo, Ale! ¡Rompiste la estantería del profesor! ¡Estoy enojado! ¡Muy enojado! ¡Muy enojado! ¡Estoy enojado! ¡Muy enojado! ¡Ya! ¡Entendimos, profe, que está enojado! ¡Perdón! ¡Ok! ¡Va a poner esto aquí! ¡Ok, listo! ¡Ya, profesor! ¡Tome! ¡Hala! ¡Por qué está volando, Ale! ¡Es raro, ¿no? ¡Sí! ¡Es raro, Ale, Nic! ¡Es raro, Nic, ¿cierto? ¡Sí, es muy raro! ¡Es muy raro! ¿Qué está pasando? ¿Qué te ríes tú? ¡Ya se siga! ¡Atentos, porque ahora les voy a enseñar una respuesta biónica! Oye, ¿por qué Nic se queda ahí al frente? ¿Por qué le gusta? Bueno, dejémoslo ahí. Es que me siento como aquí alado al profesor. ¡Ah, ok! ¡Debería sentarte ahí en ese sitio de esa persona que ya no está! ¡Aguarda! ¡Sí, me voy, ni, ni, ni! ¡Ya voy, ya voy! Bueno, no, mejor me quedo ahí. Pues no puedes... Ok, la clase de hoy es... ¿Qué clase de hoy es? ¡Efectos de voz implementadas! Ataque juego, clon de mutación, rápidas, lentas, normales, pitch, hombre, mujer, normal, helio, bebé, robot, y cabos, efectos, VST, clonfish. ¿De qué está hablando usted? ¡No entiendo! ¡De qué está hablando que yo no entiendo! Ok, aquí les va el próximo tema. Este software se basa por el pespa... No sé qué de Skype. ¿Se encuentra algún problema simplemente por poner una idea nueva? ¿Dónde me pidas tú? ¿Quieres sufrir las consecuencias tú? ¿Quieres sufrir las consecuencias tú? ¿Quieres sufrir las consecuencias tú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me ignoras? Te estoy hablando a ti. ¡Baja eso! Baja ese juguete. Baja ya. Apúrate. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Te estoy hablando. ¿Qué te estás diciendo, profesor? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buena intervención! Oye, oye Nick. Voy afuera, voy afuera. Oye Nick, escúchame. Me gustó que salgamos la vez pasada. Ah, ¿te gustaría volver a salir? Ay, sí profe, usted no escuche. Eh, que me estás invitando a salir otra vez. Eh, si tú quieres, sí. Si yo quiero, ¿de qué? ¿De salir? Sí, tontita. Ah, ¿salir? Sí, ¿hoy día o qué? ¿El profesor qué está diciendo? No sé, no sé. No, ignáralo, por favor. El profesor. Ah, da miedo, da miedo. Sí, da mucho miedo. Pero bueno, tú sigue contándome. Entonces, tú, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Sabes que fuimos a ver esa película, Nick? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué les está atorando? ¿Qué les pasa, profe? No, no, no. Cómene, igual los siento. Sigan hablando. ¿Qué les pasa? Yo ya vengo, yo ya vengo. Chao, Ale. Chao, Ale. Oye, y bueno, Nick. ¿Tú tenías cosas que decirme o algo? Eh, no sé si te gustaría volver a salir conmigo. Es que me da pena. Ah, cierro los ojos. Pero porque te da pena si ya hemos salido antes. Además, las salidas que hemos tenido han sido muy bonitas. Porque tú te me haces un niño muy tierno. Ay, tú una niña muy linda. Pero bueno, entonces... ¡Ah, cerrarme! ¡Pum! ¿Eso qué fue? ¿Qué fue eso? Yo estaba ahí espiando Y de la nada se muere ¿Apaso lo ha mordido o algo? ¿Qué? ¿Qué? Literalmente se murió y se salió de un mazo ¿Por qué me dejaron con la mp? Y se hizo la mp Vente para allá, vente para allá Vente para allá Ignóralos ¿Qué pasó? ¿Qué me estabas diciendo? Morita, ¿te sientes bien? Es que eso no fue No sé, fue de la nada, fue repentino Fue como pum, me exploté y ya no supe más ¿Qué hacer con mi vida? No te preocupes, ¿qué me estabas diciendo? Que si Cierra los ojos Cierra los ojos, ¿pero por qué? Porque si cierra los ojos no voy a ver nada Y si no veo nada, no veo nada Es que quiero, es que Cierra los ojos, no más que no tienes que ver Cierra los ojos, ya los tengo cerrados ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo no entiendo nada ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué le pasa al vampiro? ¿Qué voy a traer? Ey, 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 déjalo en paz Que te chupo la sangre Ey, ¿qué vamos si no eres vampiro? Me dijiste que no eres vampiro No, 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 no ¿Qué está pasando aquí? Déjalo en paz Tú déjalo en paz Déjalo en paz Que lo dejes en paz Que cuando tú te fuiste Tú no puedes besar a nadie más Pues ya lo he besado No, 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 no No Él me ha besado ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Nooooooooooh!